A continuación vamos a hablar del enfado de Laporta con uno de los cracks del Barcelona que podría tener serias consecuencias y de los posibles fichajes tanto de Matis de Lid como de Álvaro Morata por el Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del descontento de Laporta con Ousmane Dembélé. Son días duros en el FC Barcelona después de que se rompieran las negociaciones de renovación entre los dirigentes del Barcelona y Ousmane Dembélé. El francés decidió no ampliar su contrato y esto enfadó y mucho a Jean Laporta y sus ayudantes según una información del partidazo de Cope. El medio mencionado adelantó que el miércoles fue un día realmente duro para el dueño de la entidad azulgrana y que creen que el jugador francés ha sido un desagradecido. Además dejaron claro que el club no sobrepasará ninguna línea roja económica por el extremo culé. Finalmente adelantaron que si llegase una oferta en invierno y existe acuerdo entre ambas partes el galo saldrá del equipo. Algo que demuestra la actualidad de un club que ha fichado a Ferran Torres y todavía no sabe si podrá ser inscrito una situación caótica. En la ciudad con Dal, equipos como el PSG o la Juventus ya habrían mostrado interés por el ex del Borussia Dortmund mientras que el Barça ya planifica sin contar con él e incluso se plantea dejarlo en la grada en lo que resta de campaña. Por tanto enfado de la porta con el francés que podría tener consecuencias y es que el Barcelona está contemplando darle la carta de libertad al francés. Y es que el jugador ha mantenido un rifirrafe con la institución por la renovación de su contrato. En un principio quería quedarse y había dado el sí. Todo era cuestión de organizar algunos flecos y continuar con el vínculo entre franceses y españoles por unos años más. Sin embargo esta semana se reveló por una información de Gerard Romero que el galo no seguiría en el Barça y había rechazado la oferta que le hizo la entidad. Ahora en vísperas de la fecha de traspasos la dirección deportiva como decimos está planteando la posibilidad de darle la carta de libertad durante el mes de enero. Según Sport dentro del conjunto Blaugrana creen que si el francés se queda sin alargar su contrato su presencia en el plantel podría desestabilizar la química del equipo ya que estaría en boca de todos que se marcharía gratis a otro club a final de temporada. Sería prudente entonces liberarse de la ficha del jugador de una vez. A pesar de ello podría existir de nuevo la negativa por parte del entorno del futbolista. Con el interés latente de la Juventus con quien ya tendría un principio de acuerdo y a la espera de una oferta poderosa del PSG. Dembélé no aceptaría quedar ya mismo en libertad porque tendría un acuerdo para fichar en junio y no inmediatamente. La novela continuará y los de John Laporta están perdiendo la paciencia cada vez más. Vamos a hablar ahora de la posible llegada a Can Barça del holandés Matis De Ligt. Y hace varias temporadas que el holandés se ha convertido en un jugador a seguir en Can Barça. El central neerlandés gusta por su estilo de juego y juventud entendiéndose que podría encajar perfectamente en lo que quiera Xavi para su futura plantilla. Sin embargo en su día terminó yéndose a la Juventus a cambio de 75 millones más 10 en variables. Una importante inversión para uno de los tagueros más prometedores de toda Europa. Pese a ello el cuadro culé no se ha olvidado de él. Parece casi imposible que pueda llegar este mercado de invierno. Pero la gacheta de los Ford ya ha indicado que en el club se ha enmarcado su incorporación como una prioridad de cara al verano que viene. Sus características le hacen ser una pieza que podría encajar divinamente con la hornada que se está viniendo de jóvenes prometedores. Esa es la intención pero después está el cómo hacerse con él. Y es que la vequia señora no lo pondrá fácil. Su cláusula es de 125 millones de euros y la idea pasa porque el equipo que lo quiera pague dicha cantidad. El jugador como ya anunció su representante Mino Rayola tiene el deseo de buscar nuevos retos. Está listo para dar otro paso más. También lo piensa él. Así lo aseguró Rayola. Queda por ver si esto podría facilitar las cosas para que su marcha dirección Camp Nou se convierta en realidad. Y ya para acabar vamos a hablar de la fórmula que emplearía el Barcelona para fichar a Álvaro Morata. El internacional español ha sido el último en aparecer en el radar del FC Barcelona. Jugador del Atlético de Madrid cedido en la Juventus. No está muy contento en Turín y tendría entre sus planes jugar en el Camp Nou. Pero desde el Barça son conscientes de que tienen que negociar demasiado con los colchoneros para llegar a un acuerdo que sirva a los culés. Tomando en cuenta que no están en condiciones de hacer un gran desembolso por el futbolista. No hay dinero con que hacerlo. Sin embargo hay una fórmula que ha planteado la cadena SER que sería la que los azulgrano utilizarían para convencer a los madrileños y conseguir a Morata en el mes de enero. Y es que del fichaje de Antoine Griezmann el Atlético debe pagar 40 millones de euros y el Barcelona podría liquidar ese monto con el traspaso de Morata al Camp Nou. Hay que considerar por otra parte que el futbolista está cedido en la Juventus y que los Bianconeris cuentan con una opción de compra de 55 millones de euros. De los cuales solo han abonado 15 hasta la fecha. Desde el medio antecitado explican que la llegada de Morata sería una solución beneficiosa para los tres clubes porque la vequia señora se ahorraría los 40 restantes. El Atlético saldaría su deuda con los culés y el Barça tendría un nuevo delantero. De acuerdo a las últimas informaciones, Xavi Hernández ha sido quien ha pedido directamente el fichaje del 9 de la selección española. Le ve como un jugador que puede ser importante para sanear la falta de gol que tiene el Barça y he insistido en que su llegada se produzca durante el mes de enero. Las negociaciones ya habrían comenzado. Entre los tres clubes, Marcades veló durante la mañana de este viernes que Morata de momento está meditando la propuesta que le ha puesto el Barcelona sobre la mesa. Pero es consciente de que la decisión no depende únicamente de él. El acuerdo entre los tres clubes será complicado pero más será encajar al internacional español en la masa salarial. Y es que recordemos que Morata tiene actualmente una ficha de 10 millones de euros anuales. Con la vequia señora nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!